Antoine Griezmann, hoy es tu primera vez. Tú ya sabes que las primeras veces no suelen ser, no suelen salir muy bien, pero seguro que guardas con cariño esta primera. Tendrás mejores entrevistas, pero la primera va a ser esta y la vas a guardar con cariño. ¿Estás preparado? Sí, muy preparado. Bien, yo también. Estoy incluso emocionado, ¿eh? No me ha conseguido que me recorre el cuerpo. Bueno, en 10 minutos aquí, Antoine Griezmann, en Ui, ¡nos vemos! Mira, Antoine, a ti no sé qué te parecerá, pero a mí me gustaría hacerte algo de champiñones, con champiñones. Aquí es la especialidad de la casa, está abierto. Podemos hacerlo al ajillo, en omelete, omelete, tortilla, tortilla, omelete, ¿eh? Omelete. Podemos hacer el champiñón a la plancha, a la plancha, la plancha con aceite, aceite. Y vuelta, y vuelta, ¿de acuerdo? Que en dos minutos yo te lo hago aquí y luego te saco ahí con Oscar, ¿eh? ¿Sabes? Vale, perfecto. ¿Perfecto? Sí, muy bien. ¿Te hago entonces omelete? Sí. Omelete que es con huevo de gallina. ¿De acuerdo? Vale. ¿Sí? Dos minutitos. Muy bien. Oscar, le hago el champiñón y te lo llevo ya para allá para empezar, ¿de acuerdo? ¿Eh? ¿Omelete? Sí. Sí. ¡Oh, luna! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! ¡Qué ricasco! Buenas noches, amigas, amigos. Gabo, bienvenidos un lunes más a... ¡Uy! Has hecho tu, güey. Aunque con el 9. Así es que... 8. Que normalmente siempre estoy detrás de la mesa y hoy que tengo la opción de hacer el luis... Me ha hecho ilusión, Gabo. Gabo, Gabo. Gabo, Gabo. Buenas noches. Bueno, lunes 6 de diciembre. Estamos en directo aquí en ETV2 en Miramón. Lunes de resaca. Resaca para algunos mejor que para otros. Resaca deportiva. Resaca buena. Resaca de fiesta. Del derbi ayer en Anueta. Real Sociedad Athletic. Hubo un resultado. Luego hablaremos de eso. Pero un derbi que nos dejó imágenes como esta. Cuánto amor. Cuánto amor, ¿no? Esto, tú estuviste ayer, ¿esto es así? Pues sí, la verdad es que yo vi muchas parejitas, que el chico era de la Real, la chica del Atleti, según ellos se llevan bien, pero después del resultado de ayer... Tú eres más pro-Atleti un poco que yo, ¿no? Un poquito más. Un poquito más, sí, sí, sí. ¿Y si escenificamos la imagen que hemos visto ahí en el...? ¿Pero qué era? ¿El beso así de amor o de amistad? ¿Así? ¡Uy, un aplauso! Vale, que al final... Y somos hermanos. No, y tanto. Si hubiera ganado un atleti te lo hubiera dado más fuerte. Ya lo sé, habrá vuelta, estaremos aquí en la vuelta. Bueno, un derbi que dejó muchas cosas. De todas vamos a hablar con nuestros colaboradores, los hermanos Salinas, Julio y Pachi Salinas, Juanma López y Turriaga, José Iragorri, José Felipe Auzmendi que nos visita hoy. Pero hoy tenemos un invitado especial, un protagonista de ayer del partido, que es Antoine Grismas. ¡Pero qué les pasa! Tranquilas, tranquilas, ya sale, sale, sale un momento. Son diez minutitos, diez minutitos. Bueno, ese... Ya igual ni sale, ¿eh? Igual se ha asustado y ya no sale. Antoine, tú tranquilo, Antoine, tranquilo. Bueno, esto de las hormonas, ¿a ti te ha pasado alguna vez? Sí, sí, muchas veces me ha pasado y ayer mismo también me pasó. Allí en el ambientillo, derbi, previa al partido, en el Alde Sarra de Donosti. Pero no me extrañó, o sea, me alegré de una cosa de que el ambiente era muy amigable. O sea, estaban todos allí, cada uno apoyaba lo suyo y gritaba a unos atleti y otros real, pero... O sea, ambiente de piquito había. Sí, de piquito, piquito, sí. Mucho piquito había, como el tuyo y el mío. Vamos a verlo. Está todo listo para que empiece el espectáculo. Después de tres años, la Real y la Atleti se van a ver las caras en Anoeta. Pero antes de esto, un poteíto por lo viejo que con el frío que hace, vendrá bien calentarse. Preferimos ganarle al Atleti que ganarle al Madrid. Sí. Nos hace más ilusión. Sí, y a ellos también, por mucho que no lo digan, que hicieron a Upasa para comprar entradas. ¿Habéis hecho cola en Samambés para lo de las entradas? No, no, pero se las ha quedado todas el Presi, se las ha quedado todas el Atleti. Si van a poner a la venta una serie de entradas, que lo digan. Oye, vamos a poner 80 entradas, ¿no? Que lo digan. No va a estar 500 personas haciendo cola, pensando que van a poner 500 entradas de 600 que recibieron y luego ponen 80. Macua. Pero hoy, ¿qué va a pasar? No podemos confiarnos tampoco, ¿no? 0-2. 0-2, ya está. 1-0 nos vale. Hay que ser humilde, ¿sí o no? No, tampoco hay una goleada como la que ha vencido el Barça al Madrid, ¿no? Amistad, rollo bueno, 1-0, punto. Ahora después de tres años habrá habido ganas, ¿no? Sí, 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 claro que sí. Hay ganas de volver a primera, ganas de jugar contra el Atleti y ganas de ver buen fútbol. Legramos de que haya subido para poder celebrar esta fiesta como es hoy, que parece una final de Champions esto. 1-3. ¡Apa, Atleti, la hostia! 1-3, ¿tú qué? Yo 2-1, digo. 1-2 y para casa, ya lo he dicho, así que... Un 3-3 con goles estaría bien. Lo que sea, pero a disfrutar de la fiesta y nada más. La vergüenza de ser de la Real que te tienes que tapar la cara. ¡Eh, qué está pasando! ¡Qué he dicho, qué he dicho! Creo que la Real está jugando algo mejor que la Leti. ¿Cómo se convive con una de la Atleti? Y a ti lo mismo, con una de la Real, ¿qué tal? Bastante mal. No te tengo que preguntar a quién vienes a animar, ¿no? Bueno, un poquito, con todo, ¿no? ¿Lleváis bien? Al principio no, pero ya sí. No, ahora nos llevamos bien, luego después del partido ya veremos. ¿Y serías capaz llevar esto puesto dentro por 10 euros? No, ni por 1.000. ¿Por 1.200? No, tampoco. Venga, 2.000. No. No. Sí, hombre, que estamos en época de crisis. Yo también estoy en crisis, pero no. A ver, ¿te lo puedo probar a ver cómo se queda? No, no. Ni por 2.000 ni por 3.000. Pero que no, 3.500. No, nada. ¿Qué te ha pasado a ti con el mil? ¿Qué va, qué va? Este tiene muchos pinudis por ahí. Y por 2.000 se quería poner la bufanda del atleti. A 1.000. ¿Qué te ha pasado a 2.000 euros? No, pero qué chico, pero que no sé. Pero no seas tan... O sea, no sé, ¿no? No, 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 es la Real y a tope con la Real. No había ahí forma de convencerle. Oye, y la parejita esa, me imagino que el chico habrá tenido que dormir en el sofá, ¿no? Porque ya que ha ganado la Real, digo que la chica la habrá mandado fuera de la cama. Habrá habido de todo, habrá habido de todo. De todo vamos a hablar en el programa de hoy. Hemos estado antes del partido, hemos estado en el partido. Luego lo vamos a hablar con Antoine Griezmann y nuestros colaboradores. Y también estuvimos en el vestuario de los árbitros del encuentro. Eh, Ramírez Domínguez, ¿sales o te vas a quedar a vivir ahí? Este cada vez que arbitra un derbi es que se va por la pata. Vamos, que se caga, literalmente. Oye, tengo una duda. Pues nada, que me ha tocado pitar la Real Sociedad por primera vez y no distingo entre Griezmann y Zurutuza. ¿Tú cómo haces para distinguirlos? Es que son los dos iguales. Muy fácil, si tú escuchas... ¡Hijo de puta, ponte las gafas! Ese es Zurutuza. Si escuchas, sin embargo... ¡Pontoa de gaf! ¡Irde pit! Ese es Griezmann. Porque Griezmann es alemán. No, hombre, no, es inglés, de Inglaterra. Ah, ah. Agurne, una pregunta antes de que te vayas. Dime. ¿O lo he soñado o nos hemos dado un beso? Nos hemos dado un beso y ahora dos. ¡Pues qué ricasco, Agurne! A ver, está en guión. Está en guión, está en guión. No, yo... Bueno, enseguida vamos con Antoine, que os veo nerviosas. Enseguida vamos con Antoine. Tranquilidad, tranquilidad. Antoine Griezmann, ¿qué tendrá? Que no tenga... Bueno, en fin. Antes de empezar con... De saludar a Antoine Griezmann, quiero saludar a un hoy invitado, generalmente colaborador de nuestro programa, el gran Juanma López Iturriaga. Juanma López Iturriaga, un colaborador... No, no vas a hablar de mi libro. Yo venía a hablar del derby. No, que derby de... Ah, derby de... Antes de que se me olvide, antes de que me lo pidas, voy a hablar yo del libro, porque yo soy un señor. Bueno, Juanma ha escrito Antes de que se me olvide, es un libro, llamemos de memorias, de recuerdos... De lo que queda, de la memoria. De lo que queda de la memoria. Y además me hace especial ilusión hablar de este libro, porque es un libro que Juanma ha escrito, habrá escrito en muchas partes, pero en muchas horas muertas que hemos vivido aquí en los ensayos, porque aunque no creáis este programa, que parece una chapuza, la chapuza se ensaya, y en muchos lunes Juanma López Iturriaga, concretamente en aquella silla de allá, donde está la morena aquella, no, no mires para otro lado, la que está mirando para otro lado, que suele estar Juanma en los ensayos, ¿cuántos capítulos has escrito en...? Alguno, alguno, alguno viéndote esa... Oye, que conste que estoy flipado, de verdad, yo no sabía, yo venía aquí, yo venía aquí a la mesa y tal, pero no, te agradezco que podamos hablar. Oye, si quieres, lo dejamos. No, 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 que va, que va, que va, que va, guau, la más habiendo palmao 2-0 ayer, vamos a hablar del libro, hombre, a quién le interesa, hombre. Bueno, voy a hacer un comentario breve, he leído el libro, a mí el libro me gusta mucho, ya te lo dije, y es un libro que me gusta mucho porque es un libro en el que el que lo lee, en este caso, quiere ser Juanma López Iturriaga. ¿Ah, sí? Lo estás leyendo y dices, bueno, la vida de Juanma, que es una vida curiosa, que tiene de todo, ahora vamos a hablar, pero yo lo le digo, ¿por qué no he sido yo Juanma López Iturriaga? Pues porque solo puede haber uno y se rompió el molde, querido. De todas formas, la vida luego te va dando momentos en los que tú quieres ser otro, ¿no? Por ejemplo, ya hace dos minutos yo quería ser Oscar Terón y darle dos picos a uno, o sea, que te quiere decir que, en fin, que una vez es por ti y otra es por mí. Pero desde luego, sí que es verdad que ese que hay dentro, ese soy yo. O sea, eso es, vamos, lo único que puede decir, no sé si es bueno o malo, pero lo que está metido en ese libro es Juanma en estado puro. Bueno, yo creo que es un libro, bueno, es un libro que está muy bien escrito, tiene, yo creo que resume lo que eres tú, una persona interesante, divertida, que es capaz de tener, como dices tú, una frase propia de un bocazas y luego una reflexión de esas que estás todavía luego tres cuartos de hora diciendo, este cabrón, ¿qué ha querido decir? Y bueno, lo que te decía, es un libro que yo recomiendo a todas las personas que tienen de 30 años para arriba, porque al leerlo, Juanma hace una especie, si se me permite, de Cuéntame, en el que va narrando todo a través de su vida, cuenta el paisaje emocional que había, pues cuando tú estabas jugando al baloncesto, desde que naciste hasta hoy. Y uno recuerda, y es curioso, lo que sabemos todos de baloncesto, al leer el libro, cuando aparece, oye, este Petrovich es verdad, me suena a Petrovich. Y para los que no tenéis 30 años, yo lo recomiendo para que entendáis a vuestros padres. Creo que es un libro que, bueno, lo voy a poner aquí de pie, mientras hacemos algunas preguntas. De entrada es bonito, es bonito, joder, la verdad es que yo tengo dos hijos, y siempre dicen la del libro, los hijos y el árbol y tal, pero sí que es verdad que es como una, es diferente, ¿no?, pero es como una partecilla que has sacado y tal, y dije, venga, vamos a compartir esto, ¿no? Bueno, hay una, nos hemos enterado de cosas tuyas al leer el libro, sobre todo de una curiosa, que naciste con, atención madres, atención madres a punto de parir, con 5 kilos 30 gramos de peso. Sí, sí, bueno, de hecho, de hecho, mi padre, mi padre le gustaba más otros niños que habían en la, en allí, o sea, le dije, mira, ese es su hijo y tal, y dije, no, este no puede ser, porque yo era una especie de pelota y tal, toda llena de pelo y descomunal, ¿no?, debía ser, debía ser tremendo, ¿no? Bueno, pero luego, afortunadamente, ya al cabo de una hora, ya mi padre se recuperó, me cogió en brazos y fue un padre fantástico. Y asegúranos. Fue un momento, eso es un susto, la verdad, yo entiendo como padre, y bueno, yo mis hijos han sido bastante pequeños porque siempre han tenido la manía de venir antes de tiempo, bueno, de hecho, mi hijo Miquel llegó tres meses antes de lo previsto, ¿no?, pero claro, un chuletón de 5 kilos y medio, eso, claro, mi madre siempre dice, ¿no?, que uno de los peores momentos donde sufrió más físicamente fue al soltar eso, no me extraña, claro. Oye, por lo menos asegúranos de que no naciste con barba, que es como se me da. No, bueno, yo era en sí una barba entera, lo que pasa es que luego se me fue cayendo, se me fue cayendo pelo y al final, pues, se quedó, se quedó, pues eso, este trocito que me ha acompañado y que, bueno, es una seña de identidad ya, ¿no? Bueno, no voy a desvelar pasajes del libro porque yo creo que merece la pena sorprenderte, sorprenderte al lector, pero naces en Bilbao, si alguno no sabe, Juanma López y Turriaga es de Bilbao, es muy de Bilbao. Lo he querido mantener en secreto siempre. No, pero te voy a decir más una cosa, leyendo el libro me doy cuenta que eres más de Bilbao de lo que pareces. Sí, soy mucho de Bilbao, lo que pasa es que a mí hay cosas de Bilbao y de este santo país en el que estamos con las que no estoy especialmente de acuerdo, yo creo que somos fantásticos, pero, y lo digo en el libro, de vez en cuando, no viene mal el abrir los ojos y mirar lo que hay por ahí, ¿no? Y a veces pecamos, y yo el primero, pecamos mucho de estar constantemente mirando lo nuestro y nuestros problemas y tal, y hay mucha vida. Pero bueno, yo lo explico, ser de Bilbao, como es ser de otro sitio, pero sí que es verdad que la gente de Bilbao no sé por qué vamos por la vida siendo de Bilbao y hay otros que no, pues bueno, tiene sus cosas buenas y también sus cosas malas. Dices que tu infancia en Bilbao, una frase que me ha encantado, dices que en Bilbao los niños no soñaban con meter canastas. No, 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 en Bilbao los niños soñaban con jugar en Athletic, y yo soñaba con jugar en Athletic, a mí porque me cogió un día un entrenador, me cogió de la oreja, yo con 12 años me diaba un 80 y me dijo, tú hago los cestos, pero yo en aquel momento estaba en el patio del colegio soñando con rematar centros de Chechu Rojo y, en fin, hacerle caños a los del Madrid, venir a Tocha y, en fin, pues meter algún golito, todas esas cosas, ¿no? El baloncesto era un deporte totalmente marginal, ¿no? Luego pasas por, bueno, por toda, leyendo el libro, la verdad es que sabes más de ti que tú mismo, quiero decir, o sea, que pasas por todas las... Me ha gustado, he tenido que ir a terapia para los años, ¿eh? Lo sé, y lo cuentas en el libro además, yo creo que es un libro muy valiente porque entras en las zonas tuyas, en las más divertidas, en las, pongamos, más oscuras o las más íntimas y la verdad que yo creo que es un libro muy valiente y hay una cosa que me hizo mucha gracia cuando vas a Grenoble con una selección de esas españolas que tú empezaste a jugar ya desde muy joven en las selecciones de baloncesto y, claro, aquí era el año 74, todavía imaginaos, la educación sexual pues no existía y van a Grenoble, Francia y vais a un cine porno, ¿no? Sí, bueno, era la época de poner en contexto, en fin, efectivamente la sexualidad era inexistente con lo cual era todo pura fantasía y de hecho había las famosas peregrinaciones a Perpiñán a ver pelis porno y tal, entonces era la primera vez que salíamos, llegamos a Grenoble, nos dieron un ratito libre y pues bueno, quizás en otra época hubiésemos ido a un museo, en aquel momento se nos ocurrió pues ir a ver una peli porno, entonces entramos y me acuerdo que entramos, ya había empezado la peli y, claro, con 14 años entrar y ver una pantalla de 10 metrosos por 6 de alto con, en aquel momento no me acuerdo que había, pero vamos... No, en el libro mencionas felaciones... Sí, bueno, de estas cosas que animan las pelis porno, bueno, entonces de repente entramos allí, claro, todo a oscuras, rápidamente nos sentamos a cuatro pipiolillos, pum, vemos la peli y tal, acabamos agotados evidentemente y lo mejor fue que cuando acaba la película se enciende la luz, nos levantamos y era un torneo donde estaba la selección juvenil, que era donde estaba yo, la junior y la senior. Bueno, estábamos, el 90% de la delegación española estaba en el cine metido y lo mejor es decir, venga, vámonos y alguno decía, bueno, y nosotros, cada voy yo y tal. Bueno, en la página 123 te refieres a este incidente. En este encuentro, Iturriaga y Davis tuvieron una pelea que acabó con todos los componentes de los dos equipos en la pista. Ya ha habido ahí un rostro entre Davis y López y Iturriaga, hay puñetazos, tremendo lío, Davis, López y Iturriaga, Romay que se ha ido por él, se han enfrascado. En la repetición ampliada vemos como al bloqueo de Davis responde Iturriaga soltando un codazo, a continuación Davis da un terrible puñetazo a Iturriaga que acaba en el suelo y Fernando Martín empuja a Davis para alejarlo de su compañero y ha caído. Luego todavía hay algunos achuchones más. Instantes después, ya más relajados, Martín y Davis se dan la mano. Ambos habían sido descalificados. Bueno, lo... A esto estuve de matarle. Pues si no es por Fernando Martín te... Pero lo acojonante de esto es que yo estuve durante muchos años pensando, no es algo de lo que me enorgullezco, pero sí que es verdad que en aquel partido me habían dado leña, pero a cantidad. Yo seguía epi, me bloqueaba, me bloqueaba y en algún momento que leía un codazo que evidentemente no tenía que haberlo dado. Pero yo siempre había pensado que Davis, yo al ver a Davis, yo me había tirado. Yo soy de los que piensan que un momento de cobardía puede salvar una vida. O sea, entonces yo le vi venir, claro, ves venir a un tío de 2'13", un negraco y tal, que me va a levantarte la cabeza y yo me tiro, ¿no? Y 15 años después veo las imágenes y yo, ¿qué coño me tiro? Me pega un puñetazo. Y claro, cuando el tío me va a rematar es cuando afortunadamente aparece Fernando Martín, que luego subimos al vestuario, estábamos metidos en el vestuario, estábamos sentados ahí Fernando y yo y Fernando mirándome luego diciendo, tú eres gilipollas, me han expulsado por ti y tal, y fuera se oía a Davis diciendo, Martini, Martini, sal, que te mato. Y nosotros mirándonos ya después, nos habían expulsado ya mirándonos y diciendo, sal tú, dile algo ya, que vale ya, que ya hemos acabado. La verdad es que fue un partido increíble y la primera vez que el baloncesto le robó espacio al fútbol, porque aquella noche estuvo toda la noche los informativos anunciando que el Barça se iba, que se quedaba y tal, y yo creo que fue un momento brillante del baloncesto. Bueno, luego has conocido a personas, además de cerca, a personajes que todos hemos admirado como el gran Magic Johnson, que es uno de tus grandes momentos, ¿no? Sí, sí, sí. A Mayi le conocí con 17 años, con 17 años, el tío tenía dos, tres, era, os habráis en los años 70, los peinaos aquellos. Bueno, pues el tío salía al vestuario con un pelo así, con un peine metido, que nunca he entendido lo del peine, pero iban con un peine metido y con un radiocasete, ahora que estamos en la época mini, se llevaba un radiocasete de estos y salía el tío así. Bueno, jugaba increíblemente bien a baloncesto y ahí nos enamoramos de él, porque era, yo creo que ha sido de lo mejor, prácticamente con Jordan, de lo mejor que he jugado. Y un mogollón de años después me lo crucé en un restaurante en Boston, que lo cuento en el libro, y pasé uno de los momentos más violentos de mi vida porque quería ir a saludarle, pero no me atrevía. O sea, parece mentira, pero que no, no, estaba muy asustado, que va a pensar si me va a decir, y bueno, mejor que compré ese libro y lo lees entero, que tampoco voy a contar aquí. No, o sea, es velar todo, pero bueno, ahí pasa que... Pero fue muy emocionante, muy emocionante. Otro personaje, Larry Spears, que no sé si lo he dicho bien. Sí, Spears, Spears. Spears, que tampoco te dejó indiferente, ¿no? Sobre todo porque tenía una manera muy poco vasca de enfrentarse al tema sexual, ¿no? Es que Larry, claro, Larry Spears venía de Los Ángeles Lakers, ¿no? Y allí parece ser que es bastante fácil llegar, no sé, tendría que preguntarle a Pau a ver qué le parece, pero el tío era de los que no perdía el tiempo, ¿no? Y la primera noche prácticamente que estuvo, que viajó con nosotros, estamos en una cena y de repente me llama, yo era de los pocos que hablaba inglés y tal, me llama y me dice, que estaba con una chica, con una azafata de congreso y tal, y dice, oye, dile que me quiero ir a la habitación del hotel con ella. Y claro, yo súper violentado y tal, la tía me miraba y me decía, ¿qué ha dicho, qué ha dicho? Y yo, no, que le apetece quizás luego al acabar dar una copa. Bueno, yo les dejé allí y el caos que a las dos de la mañana volvimos al hotel y nada, fuimos a ver qué tal estaba, porque era su primera noche y abrimos la puerta y estaba muy bien, la verdad que estaba muy bien. Y encima nos decía con la mano, qué hombre, venga tío. Ya puestos este además no andaba con chorradas, ¿eh? Como... No, no, es una broma. Bueno, luego has estado con Drasen Petrovic, ¿ha superado ya que lo fichara el Real Madrid al final? Sí, 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 lo superé demasiado tarde, pero sí, lo superé. Ese fue uno de los momentos donde... Es que fui, era muy bocas yo. Mira que aquí soy un tío discreto, comedido, razonado y no me caliento. Es un poco el cale borroca del baloncesto. Sí, 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 era, 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 era. Y sí, dije cosas de las que... No, no me arrepiento, pero realmente no me hicieron. Y cuando vino Petrovic fue una... Funa Díaz. Lo que pasa es que al final, joder, a mí a veces está, no, me acuerdo, cuando dice, no, sí, tu carrera, me acuerdo, Petrovic, Jordan, Mike y yo, sí, digo, bueno, ¿y yo qué? O sea, porque a mí era, me estaban pegando, me estaban metiendo 40 puntos y digo, joder, ¿os acordáis de alguna jugada tuya? Dice, sí, de palomero. Vale, vale, vale. Oye, Juanma, hay una, yo creo que hay uno de los grandes males de la humanidad, que es el miedo, que es lo que al final puede paralizar una vida y que tu vida no sea todo lo espectacular para lo que ha sido concebida, ¿no? Entonces, yo creo que hay una manera muy lúdica, muy divertida, pero muy directa en el libro en el que hablas del miedo, que es el alien. Sí. Ese bichito que tenemos dentro. Sí, ese lo he robado, vamos, lo he robado, esto se lo oí a un conferenciante y me gustó la idea de cómo representaba a él ese personaje que tenemos todos en la cabeza que en el momento más inoportuno aparece, ¿no? Y te empieza a comer la oreja, ¿no? Y entonces muchas veces te impide que hagas cosas, pues yo que sé, chorradas como ir a hablar con una chica y aparece el alien. ¿Y qué le vas a decir? Y a ver si le vas a gustar, pero no ves que eres un rollo. Y esa que es una tontería lo de la chica, pero en momentos importantes de tu vida te puede llegar a paralizar y en el deporte el alien es terrible. ¿Sabes? Hay un momento que a mí me gusta mucho donde se ve a la gente hablando con el alien, en los penaltis de fútbol. Cuando hay penaltis, se va todo el mundo al medio campo y el jugador que tira el penalti va del medio campo hasta allí. Y si te fijas, hay veces que le ves moviendo la cabeza. Es que está hablando con su alien, que le está diciendo, la vas a fallar. Y dice, que no, joder, que no, que no la voy a fallar. Sí, 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 es impresionante, es impresionante. Bueno, ahí, bueno, no vamos a desvelar porque de verdad que cada, yo creo que cada capítulo... No hay más precios populares. Precios populares. Pero hay una cosa de verdad, yo en las últimas páginas del libro, cuando hablas de, cuando haces el análisis de tu vida deportiva, que no voy a decir, pero voy a decir que tú crees que deberías haber conseguido en la vida otras cotas. Y haces un análisis, una autocrítica, que yo creo que es sincera, valiente. Pocas personas se atreven a decirlo. Y además, yo creo que lo bonito es que no solo te ha servido a ti, porque supongo que has servido de terapia, sino a los que lo hemos leído, yo creo que cada uno lo puede aplicar a su vida. Y los que todavía estamos a tiempo de seguir viviendo... Hombre, yo también, yo lo he aplicado en otros momentos de mi vida, pero sí que es verdad, yo fui un jugador de esos de... con lo que apuntaba este chico, ¿no? Yo creo que fui un buen jugador, un gran jugador en determinados momentos, sobre todo en el Madrid, más que en la selección, pero sí que es verdad que yo con 17 años estaba llamado a ser, pues, uno de los grandes de la historia. Y no fui. Y entonces, ahí, después de un montón de tiempo echando la culpa a todo el mundo, ahora ha llegado el momento de decir, bueno, ¿y tú qué has hecho para que esto pasase? Y de ahí viene una autocrítica que yo estoy muy orgulloso porque creo que debía hacerlo y espero que a alguien le sirva para no hacerlo con 50, sino hacerlo con 20, 25 y nos va a ir de más. Muchas veces echamos la culpa a lo que hay fuera y nos cuesta echarnos la culpa a nosotros. Juanma, gracias, espero el segundo... O gracias a vosotros, tío. Espero el segundo libro y recomiendo, antes de que se me olvide, por favor, es un gran libro. Oye, pero yo voy a hablar del derbi también, ¿o no? No, oye, ya te vas a casa, 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 no me jodas, de verdad. Sí. Bueno, gracias, tío. Un gran libro. Un gran libro, de verdad. Bueno, es un placer tener colaboradores así, que los ratos libres escriben libros en este programa, es que tenemos de todo, tenemos de todo. Tenemos a uno de los protagonistas del partido de ayer. Bueno, muchas veces os habréis preguntado, Maradona, Di Stefano, Cruyff, ¿cómo sería su primera entrevista en la televisión? Bueno, pues hoy vamos a tener la suerte de comprobar cómo es la primera entrevista de un jugador que está llamado a ser un crack del fútbol, el jugador de la Real Sociedad, tranquilas, chicas, Antoine Griezmann. Tranquilas, tranquilas. Tranquilas, tranquilas. Más contenta, sí, ¿no? Bueno, por favor, hable un poquito con su alien, a ver qué le dice, por Dios, a ver si tiene un poquito de pudor. Y si quieres, vuelve después de Navidades, que seguramente no estamos. Muchas gracias, chicas. Tranquilas, tranquilas, que no se va a ir. Bueno, bienvenido, Antoine. ¿No pudo en Parleal Español? Sí. Bueno, subidón por la victoria de ayer, ¿contento? Sí, muy contentos. Después en el vestuario estábamos todos contentos porque era muy importante. Has estado el año pasado en segunda división, 19 años, ha pasado muy rápido, estás ahora jugando en primera división, ganando derbis. ¿Cómo te sientes? Pues me siento bien, estoy en el campo a gusto y todo el equipo me ayuda, los jugadores, los técnicos, y estoy disfrutando a lo máximo. ¿Te ayuda? Bueno, tú también ayudas al equipo y te ayudan a hacer cosas como esta. Vamos a ver goles que ha metido Griezmann, tanto en segunda división como en primera división. Golazos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, ¿cómo te sientes en un plato? ¿Esto es como un partido o cómo es esto? Bueno, menos que un partido, pero estoy bien. Nosotros prometemos portarnos bien contigo, aunque hay algún defensa en la liga que estará pensando ahora, pero ser malos con Antoine Griezmann, porque a nosotros Antoine nos hace cosas muy feas, cosas como esta. Lo vamos a ver repetido otra vez. Son de estas travesuras que haces tú. Bueno, eso. Era francés, además. Era, era, era. Oye, Antoine, tú te quedas a gusto cuando haces una de estas, ¿no? Sí, me gusta, me gusta verla, ¿no? Claro. Y esta, a ver, yo es una cosa que siempre tengo. Cuando hacéis una maravilla de estas, ¿la piensas antes en casa o en el campo dices, ahora la hago? No, es que es en el momento, se te sale así. Ya, ya, pero a mí no me sale nunca eso. Hay algún jugador de la Real que tampoco. Es así, a ver, no, no soy malo. No, a ver, no, dice el público, está go, 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 no es verdad. No, no es verdad. Hay que tener otras virtudes, o sea, no vamos a decir nombres. Al Sotegui, por ejemplo. Al Sotegui. Bueno, Al Sotegui, por ejemplo, no lo hace, pero Al Sotegui ayer hizo, hizo un partidazo, hizo un partidazo. Y frenó a Llorente, por ejemplo, de la Athletic, que lo dejó casi prácticamente sin posibilidades. Bueno, dio la sensación de que ganasteis fácil el partido de ayer. ¿Esperabais un partido más complicado, más duro contra el Athletic? Sí, yo me esperaba como más duro, como el de Gijón, pero al final, no sé. Era como hemos jugado bien y que en casa somos muy buenos. Yo creo que sí. Bueno, y ahora toca, en casa sois muy buenos, pero ahora toca la visita al Camp Nou. Yo te voy a hacer una pregunta de aficionado. Dime, por favor, Antoine, dime que sí, dinos que sí. Hay mucha gente que está viendo ahora en Guipúzcoa el programa. ¿Se le puede ganar al Barcelona? Bueno, sí, el Hércules ha ganado ahí, ¿no? Y por qué no... Además, en camiseta azul y blanca también. Pero sí, creo que, bueno, va a ser muy difícil. Porque están bien y acaban de meter 5-0 al Madrid en casa y llegamos nosotros. La Real ocupa puestos de UEFA. Bueno, no sé si esperabais esto al principio de la temporada. Yo sé que se hablaba mucho de vamos a salvar la categoría. Pero, ¿el aficionado a la Real Sociedad puede soñar, aspirar a algo más que salvar la categoría? Ya creo que todos podemos soñar con eso, de jugar al europeo el año que viene. Pero el objetivo principal es quedarse en primera. Y, bueno, si estamos aquí, pues, ¿por qué no? A coger puntos en todos lados y a ver lo que pasa al final. Nosotros desde el programa UE, ya sabes que se llama UE este programa, que es un fallo, te tenemos que agradecer porque ayer nos dedicaste, bueno, sabías tú que ibas a venir al programa y dices, me voy a cambiar el peinado, pero además les voy a dedicar un fallo muy bonito, de verdad, es uno de los fallos más bonitos que nos han dedicado. Y, bueno, me gustaría que lo comentáramos, que lo viéramos contigo. Yo te agradezco de todo corazón este momento, momentazo de Antoine Griezmann. Fíjate que lo tenías todo, le quitas el balón a Gorka y al poste, joder. Oye, uy, dice el público. Gracias, Antoine. Oye, nada, dice... Cuando se falla una ocasión de estas que son tan claras, estás luego todo el partido dándole vueltas de me cachis la mano. No, todo el partido no, pero sí que tienen cinco minutos, piensas, joder, tenía que meterla y te imaginas que ahora si empatan o así, pues... Culpa tuya. Bueno, bueno. El de ayer fue un derbi en todos los... Bueno, un derbi completo, la Real contra el Athletic, podríamos hablar de Llorente contra Llorente, dos grandes porteros, Bravo e Iraizoz, y luego había un derbi especial que era los dos niños de la Athletic y la Real, ¿no? Muniain contra Griezmann, de hecho, al principio del partido sacasteis una foto juntos, un poco sabiendo que sois los dos jugadores jóvenes de los que se habla mucho. ¿Le conocías a Iker? Sí, sí, lo conozco del verano pasado cuando habíamos jugado el europeo y le encontré ahí en la final contra España. ¿Sabes que Muniain es colaborador de este programa y te quiere hacer un... te quiere hacer una pregunta, si no te importa? Vale, vale. Sí, bueno, Iker, cuando quieras. Antonio, vaya repasito nos hiciste ayer. Cambiando de tema, ¿cómo lo haces para el tema del Facebook, para tener tantas chatis agregadas? Es que a mí no me agrega ni coitili. ¿Cómo haces para lo del Facebook esto? Pues que es así, no sé. La gente, yo no, no hago nada. Cosas de la vida. Iker, sé que tienes otra cosa en la cabeza, cuando quieras, Iker. Antonio, tema autojuela. Yo ni me he matriculado. Y cuando saque el carnet, no sé si pillarme un mini o el 4x4 que ha estampado Guti. Se está sacando el carnet de conducir, ¿no? Bueno, estoy intentando. Intentando, bueno, no hay prisa Además si eres capaz de meterte en los coches sin carne Luego lo veremos Bueno, hay muchas admiradoras tuyas que están entre el público Pero ya sabes que tú tienes una fan Pero tienes una fan muy especial Que es Ainhoa Sánchez Bravo, Ainhoa Estoy un poco nerviosa, eh Tranquila, Ainhoa Es que estás cerca de Antoine, ya sabes Me pone un poco nerviosa Bueno, antes que nada estás muy guapo, eh, con este pelo, eh Te veo muy favorecido Encima te diferencio mejor con tu rutuza en el campo, así que muy bien, eh Pero ahora mi madre me dice como que esto, como Rivas, así que... No, estás muy guapo Diga a la macho que estás muy guapo, vale, de mi parte Bueno, sé que estás muy integrado ya en el equipo, en Donosti, en el vestuario Incluso me he enterado que te has traído un poco con el Euskera, ¿no? Bueno, estoy intentado con todos los jugadores, sí Los jugadores te ayudan un poco, los compañeros ¿Tú y a los vistos, Oscar, cómo se maneja aquí? Eh, no, pero me gustaría verlo Vale, vale Listo, alagia Iantoan, sanzak Piperrak, earrak Piperrak, earrak Bitzu, Claudia Hau, gaspa Errepikato Hau, gaspada, oso Txaurrak, gorrak Txaurrak, gorrak Txaurrak, goan, txaurrak Ea, euskera, eginbat Ya les vale, eh Ya les vale a estos también, tanta R Que sin txaurrak, gorrak Y además, al principio me dijeron que tenía de decir como un francés Y con la R así Con la R marcada, ¿no? Bueno, pero yo te voy a enseñar un Euskera mucho más goshua Cosas como lastana, maichia A ver, repite conmigo Lastana Lastana Maichia Maichia Maitesaitut Maitesaitut Ya sabes lo que quieres Eso es, te quiero Pero hay palabras bonitas, eh Sí, on the loin On the loin, ¿sabes lo que es? Buenas noches Vas aprendiendo, pero bueno De todas maneras, yo me ofrezco como andereño Profesora tuya Particular Pues cuando tú quieras Yo te enseño clases de euskera Yo estoy disponible cuando tú quieras, eh O sea, que tú me dices, ahí no hay yo Llego y te enseño, eh Pero para comprobar un poquito el nivel de euskera Te voy a decir que repitas conmigo Dagoenean bombón A ver, dagoenean bombón Dagoenean bombón Bombón como tú, a ver, otra vez Dagoenean bombón Dagoenean bombón Es dagoenean egon Es dagoenean egon A ver, ahora todo a la vez, eh Dagoenean bombón Dagoenean bombón Es dagoenean egon Es dagoenean egon Oso, dos Bueno, más cerca es como osos, chiquita Muchas Muchas gracias Ainhoa Escaricasco Escaricasco Un fuerte aplauso Bueno No A ver, a ver, no todo van a ser críticas a la manera de hablar Griezmann tuvo un discurso filosófico muy importante cuando la Real subió a primera división Cuando coge un micrófono Antoine en el campo, hace cosas como esta Añá Casa estén a Alego Isaten a Dio, Dio Ocho da Griezmann ¡Camarero! ¡Nos han hecho opiniones! ¡Chopinones! 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 ¡Eh, eh, 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 ahí! ¡Achón! ¡Ahí, de champiñón! De champiñón No teníamos huevo Elf, ne, oef Ne himele Al ajillo. ¿Qué comprendes? Satur, yo... Para comprender, joder. Sí, comprende todo, Satur. A ver si comprendes tú. Que mientras estemos en la entrevista yo no le veo metiéndose un champiñón a la boca. Digo por el hecho de... Eso, yo tampoco lo veo. ¿No? Si he tenido un follón terrible en la cocina para hacer esto, Anchón. ¿Me iba a pagar en francos? O sea que no... En diez minutos lo tienes ahí, Satur. Bueno, Antoine Griezmann, Antoine Griezmann, de momento no es el pichichi de la liga, algún día lo va a ser, de momento no es el pichichi de la liga, pero en algo es el mejor jugador de la liga y es celebrando goles. Gracias. Gracias. Yo, yo pregunto. Esto es como lo del regate, o sea, ¿se te ocurre sobre la marcha o en casa ya estás? No, no, en casa ya estoy pensando. ¿Cuál es la siguiente, si se nos puede desvelar? No, todavía no sé. Estoy pensando con el lustondo y de la villa, que suelo pensar con ellos. Bien. Hay una que hemos visto, la quiero volver a ver, es la del arquero. Me gustaría volver a verla, que es una celebración que todos conocemos porque la hacía Kiko, el jugador del Atlético Madrid. Vamos a verla, por favor. ¡Corten, corten! ¡Plagio! ¡Esto es un plagio! Hola, buenas noches. Cuidado con los champiñones. Hola. Buenas noches. ¿Tú eres Andoan Griezmann? Sí. Bueno, pues yo soy de las GAE. ¿Sabes lo que es las GAE? No. ¡Ay, que no sabe lo que es las GAE! Vamos a ver. A ver si lo explico yo. La sociedad general de autores, que cuando hay una autoría, alguien que hace algo, pues una canción, un gesto, un programa de televisión, pues el que lo copia tiene que pagar unos derechos. Te voy a meter una multa que te vas a cagar. ¿Tú sabes Macarena, por ejemplo? ¡Hey, Macarena! ¡Ah! ¡Salandonga! Todo eso... O sea que lo siento mucho, porque este gol, perdona que te diga, pertenece aquí con Arbaez, que él ya lo tenía registrado en las GAE. Así que lo siento mucho, pero te voy a meter una multa que te vas a enterar, ¿eh, bonito? Vale. Venga, ponte a bailar Macarena ahora mismo conmigo. ¡Dale a tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para la alegría y cosa buena! ¡Ah, eso no va, eso no va, eso no va! ¡Uy, que no sabe mejor que yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Macarena! ¡Uh! ¡Muy bien, Crisma! ¡Muy bien, Crisma! ¡Muy bien! ¡Asbala, muy bien! Y ahora me vas a pagar, porque tú no puedes bailar Macarena en público, lo siento mucho, pero yo vengo aquí a cobrarte. Oye, Lola, ¿cómo te llamabas? Perdona, me llamo Beatriz López. Beatriz. Lola. Y yo te pido una cosa, eres las GAE, bueno, ¿y por qué no le sigues un poco a Antoine? Porque Antoine hace celebraciones especiales para que no le copie nadie. ¿Y por qué no te alías tú con Antoine? Pero perdóname, pero si es que yo vengo a proponerte esto. Vamos, ¿habéis visto tu celebración del gol en la nieve? Que eso es algo muy novedoso, eso nadie lo ha hecho todavía. Y no te preocupes, porque cuando estés en Rusia te lo van a querer copiar, entonces para eso estoy yo aquí. Vale. Para que firmemos un contrato y yo te voy a acompañar por todos los partidos y por todos los campos de este mundo, tú y yo juntos siempre, firmando un contrato que nos va a unir de por vida. ¿Eh, Grisman? Yo te aseguro que vas a ganar una pasta con lo de la nieve, ¿te gusta la idea? Muy bien. ¡Qué mojo es! Bueno, pues nada, tengo aquí los papeles, si quieres te comen los champiñones y luego hablamos. Vale. Y ojito, que no me vuelvo a bailar Macarena, ¿eh? Porque estoy detrás, ¿eh? Muchas gracias, Lola. Encantada, ¿eh? Que te voy a dar un beso. Bien. Antoine. Antoine Grisman. Florentino escribió en un papel a Zidane si quería jugar en el Madrid. A Leo Messi le firmaron su primer contrato con el Barça en una servilleta. Y a ti te metieron un papel en el bolsillo. Sí. Cuéntanos la historia. Pues, hacía un torneo con el Montpellier de pruebas y estaba la Real y había un jugador francés, Eric Corage, que vino a verme y me metió un papel pequeño así en el bolsillo y me dijo que no tenía que leerlo. Y yo, yo durante el traje, no el traje, no el viaje, perdón. Durante el viaje me lo miré y vi que querían que haga unas pruebas y llamé a mis padres que estaban en Túnez para contarlos. Increíble, ¿no? Sí, increíble. Al principio mis padres no querían porque hacía en todos los clubes de Francia y nadie me quería porque era pequeño. Y tenía que hablar con mis padres y al final me dejaron. Bueno, nosotros nos alegramos de que ningún club de Francia te haya querido. Yo también. Que estés en la Real Sociedad. Un fuerte aplauso para Antoine Grisman. Antoine, merci beaucoup. Muchas gracias por haber venido. Te deseamos toda la suerte del mundo y estamos convencidos de que vas a ser un gran jugador de fútbol. Un fuerte aplauso. Gracias. 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 Nosotros dentro de cuatro minutos volvemos publicidad. Vamos a hablar del derbi con los hermanos Salinas, José Felipe Auzmendi y José Iragorri. Aquí estamos, no os lo perdáis. Gracias, amigas, amigos. Gracias por volver. Bueno, Julio Salinas, Pachi Salinas, bienvenidos. ¿Qué tal? Los hermanos, los hermanos. Antes de nada, me voy a creer una cosa. Sí, una cosa. Porque mira, nosotros, ayer vimos una imagen que es de Puyetela Madre. Sí. Hermanos somos nosotros. Esos somos hermanos, ¿eh? Lo de la real, lo de la real, lo de la real, lo de la real, hacemos el primo, el primo. Hacemos el primo. Bienvenido, estamos en Franca Minoría, te advierto, José Iragorri. Sí, di algo, o sea, es que me da apuro, porque ya te quiero, te he cogido cariño y ya sé que ayer fue un día duro. Pues qué quieres que te diga, que estoy un poquito deprimido. Y diez pronto, estamos todos entrando, Euskadi entera está esperando el chiste de Iragorri. ¿Te parece poco chiste el partido que hizo la RITI ayer? No llega chiste tuyo, no llega... No. ¿Te puedo hacer uno de tu estilo? Venga, vale. Ayer a la Real Sociedad no se le apareció la Virgen María, se le apareció San José. Es malo, vale. A ver, no. No es bueno. No es bueno. Es muy bueno, es muy bueno. No es bueno. Bueno, referente a lo que decíais de que en Donosti siempre os organizamos fiestas antes del partido, uno de los culpables, José Felipe Auzmendi, un legendario de Euskal Televista, ¿fuiste tú el que organizaste lo de la curriña? Yo se lo había oído, además, pero no de Piruainza. Me habían dicho que Dani siempre decía, Dani, cuando venís aquí, siempre hay un homenaje, el Vidasoa, que no sé qué, de hecho, el famoso Aycurriña, aparte de la Aycurriña, primero hubo un homenaje al Vidasoa, y aquel siempre decía que siempre había algún Cristo, alguna celebración, y además... O la Virgen María, alguien, o... La Virgen María, antes a Gorri, a la Zarque, a la Arrañada, y luego... Siempre pasa, siempre, siempre. No, porque ahí es como colegueo, ¿sabes? Y la verdad es como colegueo, y luego en el campo nos dan, nosotros salimos de colegueo, y ¡pum! Dos-tero. Os dejáis llevar por el cariño y el afecto, ¿no? El Guipuzcuán es un poco zorro, con perdón, yo soy Guipuzcuán, ¿no? Pero somos un poquito zorros, y como vosotros sois de tan... Te he visto muy contento con la entrevista a Griezmann, pero tengo una cosa, aquí traigo el contrato para firmarle para el 2015. Aquí viene el contrato, la servilleta de papel de Messi, aquí viene el contrato para Griezmann. Antoine, Antoine está por ahí, Antoine, no te vayas, no te vayas. No a la Leti, no te vayas de la Real. Ha dicho Marco que no puede jugar en la Atleti. No, 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 yo quiero dejarlo. ¿Quién se precie aquí, a ver? No, no, pero el Percy tiene que leerse los estatutos. A ver, José, yo estoy muy descontento con... No, no, yo estoy muy descontento con este tema. A ver, a ver, aquí hay que aclarar una cosa, aquí hay que aclarar una cosa. Un momento. Estoy muy cabreado, estoy muy... Antoine Griezmann puede jugar en la Atleti. Yo estoy muy cabreado, a ver, que me enfoque la cámara. No, espera un poco. ¿Por qué? O sea, que me enfoque la cámara. Estoy muy cabreado porque le he oído una frase antes a José que no me ha gustado un pelo. Vamos a ver, me decía que Griezmann puede jugar en el Atleti y que mi hijo no puede jugar en el Atleti. Y digo, ¿esto cómo puede ser? Y me dice, sí, porque Griezmann, a pesar de ser francés, se ha criado... Futurísticamente hablando... Y mi hijo, por nacer en Japón, no puede jugar en el Atleti. Es una vergüenza, vamos. No, 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 explícame esto, que esto no puede ser. Tu hijo, que todavía está en edad de merecer, como canterano, si te lo traes para Lezama o te lo traes a Zubieta, ¿eh? Puedes fichar por el Atleti cuando quieras. Es decir, si viene con 17 años y juega una semana a Lezama, puede jugar en el Atleti. Y por ser hijo mío, no puede jugar en el Atleti. Una semana o por lo menos una temporada. Oye, que mi hijo es así, ¿eh? Esto es una vergüenza. Tu hijo ni quita a Nipón. Esto hay que aclararlo, esto hay que aclarar este tema, ¿eh? Tu hijo ni quita a Nipón, 11 y 10 de la noche. Esto es así, no está escrito, porque la filosofía del Atleti no está escrita, pero los que conocemos a fondo la historia del Atleti sabemos que estos son los casos que se repiten año tras año. Perdonar, lunes de pasión, Mourinho. Está clavado Mourinho en el monte del olvido. Cinco goles de mierda que el Barça nos ha metido. Estoy hecho un cristo. Tengo un gol aquí de Xavi. Otros dos de Villa, Pedrito y Jefren que me la meta por el costado. Esto es una mierda. Puedo bajar ya de aquí, se me están hinchando los escudos ya del Madrid. Resucita, resucita, Mour, resucita. Sí, sí, voy a bajar. Dios mío. Esto es como el chiste, ¿no? Quítame un clavo, sí, quítame otro. ¡Hija puta! No, ya voy a quitarlo así. Mourinho, Mourinho, ya sabes que, bueno, aquí te queremos mucho. Tú imagínate, tú imagínate que si en lugar de... Parece que vengo a un spa, ¿eh? Me han dado los barros, los huevos. José, te voy a decir una cosa antes de... ¿A qué José? Acércate. Somos José, tú eres José, yo soy José, él es José. Sí, San José también, ya es José, es José, es José, ya. Es el número de José. Ya lo sé, ya lo sé, es José. Ven, acércate, ahora yo hablo así ya siempre con mis amigos. Vale, muy bien. Estos, no hagas mucho caso, son todos unos hijos puta infinitos. ¡Vaya! No hagas mucho caso, no. Mourinho, tú imagínate que si en lugar de ser Mourinho, tú imagínate ahora que eres un actor de Bilbao, que está encarnando ese personaje y hijo de un legendario futbolista del Athletic. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentó ayer el...? O sea, pues ahora que me dices todo esto, conozco realmente un actor de... Hombre, pero la verdad es que me ha tocado a mí que los cojones. A uno de Ibarraldo de Francia, tú pudieras ser Mousier, ¿no? Y por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio. A ver, mira la cámara dos. El celo sale contar hasta uno, ¿cuál es dos? Ahora mira la cámara cero. ¿La cámara cero? ¿Está por aquí? Ahora la dos otra vez, y luego la cero. Y dos, cero. Y sigue con el dos, cero. Dos, cero. Cámara dos, cámara cero, así es. Mucha crueldad, José. José, José, te he dicho, estos son hijos puta infinitos, pero este es hijo puta infinito ida y vuelta, ¿eh? Está, está, está. Estoy, estoy, estoy. Antes, antes... Están haciendo sangre, por favor. Antes hablábamos de un momento, el momento que despistó... Solo hay una cosa más importante que saber perder. Saber ganar. Eso, a ver si ganamos de una puta bella. Pero vamos a ver, vamos a ver, que llega Navidad. Vamos a ver, llega Navidad. Y ahí está lo lanchero. El lanchero siempre es generoso. Entonces tú imagínate, la real acaba de subir, hace tantos años que no está en primera división. Pues qué, pues que merece la pena. Hay que dejar contento a la gente. Vamos a ver el momento, vamos a ver el momento que despistó a los jugadores del Atleti. Momento, por cierto, bonito, ¿no? Hablando ya un poquito más... Agurne. Sí, coincidieron muchas cosas. También estaba la canción primero de Eche, luego el tema de la Icurreña, porque ha coincidido y probablemente no vuelva a ocurrir que el derbi sea el 5 de diciembre. Y aquí en Donosti, bueno, pues sacamos la Icurreña que está en el museo. La Icurreña. Ya sabes. Eso quién es el hombre ese. Aquel partido era el homenaje a Abastelo, además. Que no, el quinto gol. 100-0. Todos los homenajes, todas las Icurreñas, todas las historias, las medallas, perdemos siempre. Siempre. Pero también lo habéis intentado allí, ¿eh? Hay que reconocer que ayer la Real fue muy superior al Atleti. Eso hay que reconocerlo. A ver, dilo otra vez. No, de verdad. De verdad. Y no me siento curioso decirlo, pero la Real fue muy superior al Atleti ayer. Y ganó con mucho merecido. Tú ya sabes que esto se graba, ¿no? Y que quede grabado enhorabuena la Real, tío. Que somos deportistas. Pues muchas gracias, Pachi. Muchas gracias. Muchas gracias. Por cierto, mencionaba José Felipe en el momento de Euskera. El día de Euskera fue el viernes pasado, el día 3, y celebrasteis un récord. Pero ¿cuánta gente cantó el...? Vamos a ver en el momento a Noeta cantando Güe Euskaraz. Sí, Güe Euskaraz. No, el tema de Güe Euskaraz, eso es un tema que están haciendo sobre todo desde Vizcaya, con Nuzcaltel, y bueno, es una pequeña primicia, pero lo hemos incorporado ahí. Pero el día de Santo Tomás, no sé si lo puedo decir, pero lo estoy diciendo, tanto en Donosti como en Bilbao, se va a hacer un karaoke multitudinario y creo que quieren hacer un récord del mundo. Se va a dar por internet en directo y tal. Y esto era un pequeño ensayo, es una versión de una canción de Donosti a Radio Progo Murco, que la ha hecho Eche. Vamos a ver ese momento, ayer en la Noeta, el previo al récord del mundo. No tengo ni puta idea. Bueno, puedo dar solamente mi teoría de mala organización o mal planteamiento por parte de Joaquín Caparrós en el partido de Anoeta Es que la teoría salió a controlar el partido y no se dio cuenta que había huelga de controladores Bueno, esto ya no, y cuarto pasada ya es una nueva versión, ya son chistes a más con la actualidad de por medio José, gracias, como veo que no voy a poder decir nada en serio, pues ya... No, 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 sí, pero yo además creo que no podemos retrasar más el momento, lo hemos hecho cantando fiestas, Mourinho en la cruz, en fin, pero yo creo que tenemos que ver el partido Ya, ya lo sé, ahí está Tenemos que ver el partido, con comentarios de lujo como siempre Ahí empezó el partido, ahí fue la clave Oye, de todos modos, no decís que sois hermanos todos estos equipos, ¿quién es la madre? ¿Quién es el padre? Eh, bravo, mira, bravo, bravo Bravo, 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 bravo Buen partido, buen partido de Nino Asustando un poquito Buen partido de Nino, eh, de Nino bravo Tú parece que el penalti, este penalti es un penalti absurdo Penalti absurdo, que yo creo que no es penalti, ¿no? Sí, es penalti, sí Bueno, y esto de Xavier Prieto... Está bien anulado Para mí no, para mí no, para mí no está bien anulado Para mí no, porque no se para en ningún momento No se para en ningún momento, para mí es gol Para mí no se para Hombre, no se va a parar, ¿cómo que no se para? Cuando va a atacar el balón, se para Lo que no sé es que protestaban los de la gente que querían que anulara el gol o... Ahora no, ahora no, ahora no, eso es la paradinha O sea, es la paradinha para antonomasia, era la que hacía Dani toda la vida Esa es la paradinha auténtica Pero él no para tanto, él no para el todo Para mí es gol Paradiña en portugués significa pararse Sí, esto es así Ese señor se para Aquí hay una falta clara Mira, 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 mira El codo ¿Cómo entran todos? Yo creo que Iraizov no se espera Que Griezmann salte tan rápido Es que Griezmann es mucho Griezmann Va muy bien de cabeza Griezmann Y no se espera Iraizov que le llegue tan arriba Entonces se asusta Aquí es una cesión de San José que el portero no la intuye Yo estoy sacando una conclusión De estas imágenes Este golea legal Una parada de Gorka y de Izoce ¿Sabes lo que va a mefastir todo esto? Que tenemos que esperar 6 meses para la vuelta Bueno, pero vamos a remontar Antes has hecho una pregunta a Griezmann Que me parece que una cosa Vamos a contar mentiras Como la canción Te ha dicho En la Real puedes tirar algo más Y que mantenerse en primera división Oye, contarás que la Real va a quedar por detrás del Atleti Entonces al final dices Si la Real va a tirar algo más En la Atleti que has tirado al Champions Entonces, claro ¿Qué te apuestas a que no? Vamos, lo que quieras Vamos, esa pregunta yo creo que era para animarla al chaval Para animarla al chaval Una comida para todo el público que ha venido Hombre, oye, vamos Una salina Venga, va Apuntar Apuntar esto, hombre, va Dar los nombres Dar los nombres a la salida ¿Puedo decir una cosa ahora en serio? Sí, sí No me voy a marchar para la silla en serio No, dilo, dilo El Atleti estuvo decepcionante No hubo actitud durante más de media hora Después del gol en propia puerta de San José No estuvo a la altura Me da mucha pena que no pudiera competir Después de tres años en Anoeta contra la Real Sociedad Y estoy de acuerdo con las manifestaciones del presidente Dando cera y diciendo que la imagen fue pobre, pobre de verdad Bueno, 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 pero tú sí que eres de la Real Porque eres muy realista, tío Pero, es decir, yo creo que el presidente Es decir, la cera que meten es cera que no es correcta Es decir, tú puedes decir que el Atleti no estuvo en su mejor partido Que ha jugado mal Todo lo que tú quieras Pero ya meterte en el tema de que no eres profesional Yo creo que se equivoca Mejor es que entre a ver las 500 entradas que la gente no fue A ver dónde están esas Una cosa no quita la otra No, no, escucha Bien, bien, criticando al equipo No, al equipo le puedes criticar Al equipo le puedes criticar Tú puedes decir que el equipo no ha jugado bien Que no ha dado la talla Que ha sido inferior a la Real Lo que tú quieras Lo que tú no puedes nunca Lo que tú no puedes estar es poniendo paños calientes toda la vida Faltar al respeto decir que no han sido profesionales Que no son profesionales Por favor, eso no lo entiendo Somos hermanos de esto No entiendo estos enfrentamientos Ellos son hermanos Ellos dos No hay que mirar hoy en día Nada más que jugar el derbi E intentar ganarlo Porque no tiene otras miras No tiene otras miras Y por ahora la vais palmando ¿A dónde vais a llegar? Si hemos visto que la Real es el mejor equipo de Euskadi Será porque la ha escrito algún equipo A día de hoy será A día de hoy Hablando de Euskadi Hablando de Euskadi Nos hemos enterado yo Que esta semana Bueno, que hay partido de la Euskal Seleccióa Por fin es contra Venezuela No sé si lo dijimos el programa de la semana pasada Y hay un jugador del Atlético Concretamente Fernando Amorevieta Que parece que podía jugar con la selección de Euskadi O de Euskal Herria Y con Venezuela Y vamos a saludarle Fernando Amorevieta Uno de los tatuajes más bonitos De Primera División Bueno, matela de araña Como se dice Sí, estaba clarísimo Por cierto, partido del de ayer curioso, ¿no? Sí, ya le dije a San José Hay que cambiarte el apellido Y ponerte San Benito Porque menos a la que nos la dio ayer Bueno, el próximo 29 Se juega el amistoso Euskadi, Euskal Herria Como queráis llamarla Contra Venezuela Tú, como vasco ¿Con quién prefieres jugar? Hombre, como vasco Pues no jugaría con Extremadura, ¿no? Quiero jugar con la selección de Euskadi Euskal Herria O como le llamen Bueno, la de la camiseta verde Es igual Pero claro Pero luego tú, como venezolano ¿Con quién quieres jugar? Bueno, como venezolano Me gustaría jugar con la camiseta tinto Pinotinto, me parece que le llaman, ¿no? Sí, porque la camiseta pinotinto Como su nombre lo dice Es como una camiseta muy esa ferminera, ¿no? Que vas con la blanca Y de repente te echas palimocho Y te quedas todo así Con ese color Y realmente me gustaría mucho, ¿no? Jugar con ese equipo Oye, ahora ya como vasco Sí, dime, dime ¿Cómo va? Partido el de ayer El que igual venís con otras ideas ¿Algún puntito? Sí, nos hubiese gustado sacar un punto Pero bueno, la real fue mucho más Y nosotros no pudimos hacer nada Y pues es lo que hay, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? El partido de vuelta Si les damos una buena hostia Y ya está Y ya como ayer Has visto alguna, ¿sabes, Prieto? Sí, sí Y ya como venezolano ¿Cómo viste el derbi ayer? Bueno, pues a mí por televisión Como todo el mundo acá Y tengo que decir Que me pareció muy bonito el partido Me encantó Hay como muchas hermandades Entre la gente Ver gente con una camiseta Y con otra agarrados Me pareció algo maravilloso, Oscar Por cierto, estás muy guapo Gracias Y ahí en el campo Que estabas, ¿de vasco o de venezolano? Porque te voy a arrimarte mucho A los jugadores de la real Bueno, lo que pasa es que a ti Te gustaría que yo me arrimase a ti Y sabes que no lo voy a hacer, Pachi Me encantaría Me estáis creando unos problemas terribles No entiendo nada ¿La selección venezolana es femenina? No No Tengo que decirle una cosa Tengo que decirle una cosa No somos femeninos Lo que pasa es que tú tampoco Tienes pinta de entrenador Tengo que decir Parece que has venido Como no sé De un spa O de algún sitio así Sí, no Yo entreno a hombres Bueno, Guti ya lo he hecho Podéis llamar a Guti ahora mismo Si queréis Puedes jugar con Venezuela Ahora eso sí Ponerle un taxi No hagamos castillos en el aire con ese tema No hagamos castillos Oye, la vida tuya tiene que ser complicada por dentro ¿Tú en qué idioma sueñas? Bueno, lo que pasa es que yo muchas veces hablo así venezolano Pero de repente así me entra como ganas de hablar en vasco Y no pasa nada De repente cambia otra vez Es como una locura Un bipolarismo, ¿no? ¿No te ha llamado Chávez? ¿No? ¿Te ha intentado convencer con el petróleo? No, lo que pasa es que yo con Chávez no quiero hablar Hasta que sea de Pilel, entrecejo No quiero saber nada Ya, hoy me han dado Carta de Libertad Como vamos mal de tiempo Dime Tu bipolarismo es amor, Evieta ¿Amor? Evieta Evieta, sí, por supuesto Qué divino Qué poeta No, más aplausos, más aplausos Y que se vaya a acabar este programa algún día Teniendo aquí a Gustavo Adolfo Becker del fútbol Teniendo esto, yo no lo entiendo Yo sí quiero decir una cosa Que estoy muy triste realmente Con el tema de la Real Sociedad Porque según me han dicho Real Sociedad ha terminado la liga Se retiran, se van de vacaciones Porque han acabado ya Han ganado Athletic y que se van Entonces, esto yo no quería que se fuesen Sin que me quede otros tres puntos Bueno, muchachos Gracias, amor, Evieta Muchas gracias Estamos preparando el partido de vuelta Que no sabréis si lo aparece el día de la berriaguna Entonces, algo habrá que hacer también Ya os van a liar con la fiesta Gracias, gracias amigos Está satur aquí La espalda la tengo un poco mal Ya Oye, que esto cada vez parece más un zoo No entiendo nada Oscar Terol Este chaval, el último Amore Vieta Parecía José Luis Moreno Saca una voz, luego saca la otra El Mou clavado en una cruz ¿Qué coño que le pasa? Los Salinas haciendo la ola a la Real Pero qué pasa Es complicado Con invitados así de la Leti ¿Para qué traemos de la Real? Está todo muy cruzado Sí, está muy complicado Yo quería aprovechar la ocasión Para decir que Lo de Iturriaga lo que más me ha gustado Es el libro fenomenal Y no se lo esperaba él, ¿verdad? No, no, no Hemos pillado Lo que pasa es que a mí se me ha ocurrido Que también voy a escribir mis memorias Ah, bien, bien Tienes una edad también muy interesante He pensado un título A ver qué te parece A ver, no A mí no se me olvida nada Bueno Lo hago sobre todo por referencia A toda la lista de morosos Que tengo apuntada Ya Estoy hablando de la cerveza Los chupitos Ya Y la gorri me debe ya unos cuatro caldos Bueno, eso es como si no Ahora vamos a decir que se ha tomado El Salinas Que no para de tomar Y los champiñones Los champiñones de Griezmann Sí, por cierto ¿Quién va a pagarlos? Ah, los ha recogido ya Bueno, Satur Me parece buen libro, ¿eh? Te aviso Y tú también estás en la lista Con los polvorones Lo sé, lo sé, lo sé Cuatro polvorones Cuatro programas Pues empieza a escribir Procura pagarme antes de fin de año Sí, muchas gracias Porque después va a ser tarde Vale, muchas gracias Bueno, muchas gracias Satur Bueno, nosotros nos vemos creo El lunes que viene aquí A las 10 de la noche O 15 así Pasar buena semana Agur Aplausos ¡Gracias!